¿Lo sabías y por eso no aparecías? No, no, yo no lo sabía. Lo dieron por muerto, todos lo dieron por muerto. ¿Y Rashid? ¿También se te escapó Rashid? No. En realidad él no murió en el atentado. Quedó gravemente herido, pero después también murió. ¿Y cómo estás tan segura? Porque yo estuve en el entierro. Porque yo vi cómo enterraban a Miguel Arias Maldonado y a Gabriel Arias Maldonado. Bueno, más despacio. Y para tu gobierno. Te informo que no solo Gabriel Arias Maldonado no está ni muerto ni enterrado. Sino que mandó acá dos amigos suyos a buscar a su novia. ¿Y Rashid? Si Gabriel no está muerto, no veo por qué tiene que estarlo Rashid. Te di toda mi confianza, Ingrid. Me defraudaste. ¿Verdad? Me hiciste quedar como un imbécil delante de Mohamed. Así me estás pagando la ayuda y la amistad que tenemos. Dame tu oportunidad, te lo ruego. Esta vez no voy a fallar. No entiendo qué pasó. No. Otra oportunidad. Me estás pidiendo otra oportunidad. Pero en tu trabajo no hay dos oportunidades. ¿Verdad? Ahora lo que tengo que hacer es pensar qué voy a hacer contigo. Mientras tanto te informo que estás bajo arresto. Karim está allá afuera esperándote. Te lo ruego, Selmira. Por favor, te lo ruego. Dame otra oportunidad. Hola, Selmira. Te sorprendí. Sí, la verdad que sí. Pasá, pasá, pasá. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien. Qué lindo departamento. ¿Sí? Sí. ¿Te gusta? Sí. Pensé que te ibas a quedar un tiempo más en la clínica. Ah, el médico me dijo que ya estoy bien. Que no tenía sentido seguir quedándome porque el estado depresivo ya estaba superado. Tengo que seguir tomando las pastillas, haciendo los controles, vos sabés, ¿no? Pero estoy bien ya. Qué bueno. ¿Qué? ¿Y recién llegás? Ah, sí. Sí. Lo que pasa es que justo antes de viajar me enteré de que los amigos con los que estaba viviendo antes de ir a la clínica habían tenido un problema. Y bueno, entonces... Bueno, 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 no te preocupes. Sacate todo eso. ¿Querés tomar un café? Ay, sí, gracias. Sos un amor, vos, Selmira. ¿Sabés una cosa? Desde que te vi por primera vez en la clínica yo supe que íbamos a ser amigas. ¿Todo bien? No puedo creer. Pero estuve pensando y creo que fue una combinación de complicaciones que todavía no puedo llegar a entender. Sin embargo, creo que ella no miente. Creo que ella estaba completamente segura de que habían muerto. ¿No tendríamos que darle otra oportunidad? No estás tratando de salvarla. Lo que pasa es que te cuesta admitir que te equivocaste con ella. Nunca soportaste haberte equivocado. Pero no podemos correr más riesgos, Selmira. Bueno, entonces tenemos que pensar en otro plano urgentemente. Tenemos que pensar. ¿Sí? No. A partir de acá, los planes van a ser míos. Y a mi manera. Con permiso, señor. ¿Me mandó a llamar? Sí, Karim. Tengo que darte una orden. Quiero que elimines a Ingrid. Sí, señor. Sí, señor. Lamento que hayan venido desde tan lejos para nada. Les repito, lo único que puedo decirles es que... Ana aceptó una invitación del príncipe Omar, mi sobrino, para recorrer Europa. Lo que pasa es que nosotros tenemos que encontrarla. Es muy importante. Perdón. ¿Y Griselda? También viajó. No sé si con ellos. Tampoco sé dónde pueden estar ahora. Pero tal vez si tratan de ir a Palacio, puedan obtener alguna otra información. O tal vez ellos puedan ubicar al príncipe Omar en su yate. ¿Hola? ¿Hola? Juan, ¿qué pasó? Pará. Pará, Juan. Pará, decime, ¿la encontraron a Ana? ¿Hola, Juan? Sí, te pregunté si la encontraron a Ana. Sí, te escuché. Bueno, y contestame, ¿qué noticias tienen de ella? Que no está acá en Sahara, Gabriel. ¿Pero cómo que no está? ¿Qué me estás diciendo? Tratá de calmarte. Así no vas a lograr nada, Gabriel. Mirá, no me des consejos que no los necesito, Juan. Bueno, Fada, la madre de Leila, nos dijo que está recorriendo Europa. ¿Europa? ¿Pero cómo que está en Europa? Parece que aceptó la invitación de Omar para recorrer el continente. No, Juan. Juan, por favor, quiero que me abriguen todo, lo más rápido posible. ¿Y vos qué crees que estamos tratando de hacer? ¿Me quieres decir qué es esto, Juan? ¿Qué es todo esto? ¿Qué está pasando? Por ahora no tengo más datos. En cuanto sepa algo, te llamo y te pongo al tanto. Tratá de calmarte un poco, Gaby. Está bien, Juan. Está bien, espero tu llamado. Ok, chau. Aquí está el café. Bueno, y ahora sí, contame qué haces dando vueltas con ese bolso todavía. Ay, Sofía. Cuando me bajé del taxi me enteré por el portero de que mi amigo había tenido un preinfarto y de que su mujer estaba con él en el sanatorio. Ay, pobre, pero tan joven, ¿no? Sí, sí. Parece que ya está mejor. De todas maneras no me daba como para entrar a la casa, empezar a desempacar. Claro. Y bueno, ¿y qué pensás hacer ahora, entonces? Mira, lo primero que se me ocurrió fue venir a verte. Pero no tengo la menor idea. No sé, supongo que alquilar algo... Bueno, si vos querés, hasta que encuentres algo, te puedes quedar acá. ¿En serio? Sí. Ay, Sofía, muchísimas gracias. No sé qué decir. Yo también sé lo que es tener problemas, así que no te preocupes. Sos un ser maravilloso, Sofía. Yo lo supe desde el primer momento y te lo agradezco mucho. Bueno, tomemos el café. Sí. ¿El azúcar? Sí, por favor. Sí. ¿Quieres un café? Sí. Conozco pocas cosas que me den tanto placer como tomar un café mientras leo el diario. Enseguida te lo traigo. Nadia. Sí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Estás preocupada? Sí. ¿Qué es lo que pasa? La mejor manera de evitar que crezcan es hablar acerca de ellas. Siéntate. Cuéntame, ¿qué es lo que te preocupa? Es a partir de nuestra conversación de ayer. Es que me angustia mucho esto de tener que imponerle un destino a Ismael. Me resulta extraño oír hablar a una musulmana como tú acerca de imponerle un destino a alguien. Sabes muy bien a qué me refiero. ¿A dónde vas? A traerte el café. ¿Te estábamos hablando? Lo intentábamos, pero no creo que lo logremos. Nadia. Te ruego que te sientes, por favor, y perdóname. Te pido que me tengas paciencia. Como comprenderás, es un tema muy difícil para mí. Te entiendo. Has pasado 30 años tomando decisiones. Y de golpe te sientes cuestionado. Sí. Es algo así. Pero también reconozco que tú eres la madre de Ismael y es lógico que te preocupes por él. Pero ni tú ni yo podemos dejar de tener en cuenta que se trata del Jake, Nadia. Tienes razón. Nos cuesta mucho abordar este tema. Tú hablas de cómo son las cosas. Y yo, de cómo me gustaría que fuesen. ¿Estás bien? ¿Estás bien como para ir? Bueno, uno nunca está bien cuando tiene que ir a un lugar como al que voy a ir. Sentate. Sentate. Gracias. Sí, ni me lo digas. Me va a ser terrible. Pero me parece que lo mejor es ir rápido, entonces, ¿no? Así terminamos con todo esto cuanto antes. Sí, recién Omar me llamó por teléfono diciendo que se retrasaba unos minutos. ¿Qué cosa este hombre, no? Qué generosidad. Solo alguien que quiere de verdad puede hacer algo así. Sí, es una excelente persona. Ajá. Solo alguien que tiene una grandeza muy especial. Imagínate que un tipo como él acostumbraba a tenerlo todo. Lo que necesite. Pudiendo ser un egoísta no lo es. Es realmente sorprendente. Bueno, yo no quiero quitarle méritos. Pero me parece que ninguna persona tiene derecho a ser egoísta. No, es verdad. Pero no me vas a negar que tiene que tener una grandeza y una generosidad muy especial. ¿No es cierto? No, sí. En eso estoy de acuerdo. Pero creo que no depende ni de su cultura ni su educación. Sino de su espíritu. No. No entiendo cómo todavía no te deslumbraste por él. Marcelo, ¿vos sos de esas personas que piensan que el amor es un premio? No. No, no. No quise decir eso. Perdóname, Ana. No, está bien. Perdóname vos a mí. Estoy muy nerviosa. Yo sé que vos querés ayudarme, pero... No te esfuerces porque ahora lo único que puedo pensar es en Gabriel. Dígame, más objetivamente que ustedes. Bueno, la objetividad no es algo que nos caracteriza, Omar. Yo diría que los argentinos somos objetivos por naturaleza. Yo diría pasionales. Tanto para la alegría como para el dolor. Sí. Tanto para la alegría como para el dolor. Ah, sí, Fede. Tal como lo hice. Todo lo que pudieron averiguar es que está en una excursión turística en Europa y con un príncipe. ¿Te das cuenta que...? ¿Te das cuenta que...? Yo no lo puedo entender. Es como que toda esta situación no me cierra, no... No me quede claro, ¿entendés? Mira. Lo único que yo puedo decirte es que daría cualquier cosa por verte bien. Sí, yo sé, Fede. Ya sé que sos mi amigo y no te gusta nada verme así. Yo también... sé lo que es estar enamorado, ¿sabes? Y sé lo que se siente con toda esa incertidumbre. Puede ser. Puede ser, pero también sabes que este es un dolor intransferible. No te creas. A veces es mejor sufrir que ver sufrir a los que uno quiere.